Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tema de Familia, 10.30 de la mañana en este momento, nuevamente un jueves, jueves de manualidades y en esta oportunidad vamos a aprender a hacer un cuadro, Virgencita, please, es lo que todos los niños le dicen a la Virgencita hoy en día, esta belleza de cuadro que nuestra invitana Diana Esteban nos va a enseñar a hacer. Diana, bienvenida a Tema de Familia nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien Patricia, muchas gracias. Qué divino, de verdad me encanta, además los que tenemos hijos, esto me parece una cosa absolutamente espectacular, en esta oportunidad Virgencita, please, pero puede ser Ángel de la Guarda, please, Jesucito, please, ¿cierto? Sí, muy comelito. Anoten lápiz y papel, mis queridos y fieles televidentes, necesitamos un cuadro en MDF de 9 milímetros de 25 por 30 centímetros y una Virgencita recortada también en MDF de 3 milímetros. Sellador de madera, pinturas acrílicas en blanco, negro, fucsia, amarillo, verde, azul, naranja, piel, café y rojo, marcadora, prueba de agua negro, pinceles, papel transfer, lápiz y cristalizador. Ahorita más tarde les vuelvo a repetir los materiales, no se preocupen si no alcanzaron a repetirlo porque esto es un trabajo que necesita tiempo y mientras que vamos adelantando, pues más adelante como les acabo de decir, volvemos y repetimos los materiales. Como necesitamos tiempo Diana, vamos a comenzar ya, manos a la obra, ¿qué es lo primero que necesitamos tener a la mano para comenzar este cuadro? Bueno, como habías dicho en los materiales, tenemos el cuadrito de MDF de 9 milímetros, tenemos de 25 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto. La Virgencita ya recortada, le vamos a aplicar el sellador de madera para tener la superficie totalmente lisa. ¿Esto lo conseguimos hacer en el mercado ya y la forma de la Virgencita también? La forma de la Virgencita de pronto no, ahí sí hay que tocar, toca mandarlo a cortar. De pronto en algún almacén donde sea especializado en MDF, en contra y podemos mandar a cortar el proyecto. Vamos a aplicarle este sellador y después vamos a lijar para que nos quede la pintura. ¿Cuántas veces hay que hacer ese procedimiento? Una sola vez sellador, una lijada y no lijamos más, limpiamos con un trapito la superficie para quitar el exceso del polvillo que deja el sellador y avanzamos con nuestra pintura. Después de esto, bueno, tenemos nuestro molde, lo vamos a transferir con un papel transfer especial para madera y nos queda este diseño así. Ya listo para empezar a pintar. ¿Listo? Ok, vamos a repetir un momentico. Esto podemos sacarlo en internet, de cualquier parte, este molde o esta figura, en este modelo que es lo que vamos a hacer de la Virgencita en este caso, pues para cuarto de niña me parece absolutamente divino y con papel transfer para madera, como dijimos, entre los materiales también hacemos esto y empezamos a marcar todos los bordes, todas las figuras, todos los detallitos para que se transfiera a nuestra figura en MDF. Ok, ya aquí lo tenemos, ¿en qué cámara estoy, Argemiro? ¿Acá? Muy bien, aquí ya lo tenemos listo, como ven el corazoncito, todos los detalles, los ojitos, los cachetes, todos los detalles de la Virgencita están listos ya y listos para comenzar a pintar, ¿verdad? Pintura acrílica para madera, que es muy importante para que nos quede bien hecho el trabajo. Sí, es importante utilizar materiales de buena calidad. ¿Quieres que te ponga esto acá para que tengas facilidad de hacer? Listo, empezamos, recomiendo siempre comenzar con los colores más claros, para no contaminar mucho el pincel, tú sabes que los colores son fuertes y a veces no alcanzamos a quitarle bien el exceso de pintura y se nos puede contaminar los colores claros con los colores oscuros. Por eso siempre recomiendo primero empezar por el color blanco y así ir avanzando con los colores más de claros a oscuros. Vamos a dar dos capas de pintura a cada color. Vamos a mostrarlo un momentico así. Exacto. Listo. De esa manera el televidente puede ver mejor el trabajo. Siempre entonces comenzando con los colores claros, recuerden eso muy bien porque es más fácil por supuesto sacarle al pincel de un color blanco que comenzar con los colores oscuros, con el negro, con los colores fuertes, el azul, el rojo y después pasar al color claro. Recordemos que esta es una pintura de acrílico especial para madera que se consigue en el mercado muy fácilmente. Las personas que les encanta hacer esta clase de manualidades pues saben dónde conseguir estos materiales y la facilidad para hacerlo también. Sí, son económicos y por cualquier papelería lo podemos conseguir. Listo. Pasamos al siguiente color. En intercambio y cambio de color vamos a hacer bien la limpieza de nuestro pincel. Siguiente color que sería el color piel. Sería el color piel o el amarillo. Descargamos el exceso de agua en un trapito y pasamos al siguiente color. Vamos a hacer la carita. En este caso el color piel. Con cuidadito. Aquí no se nota mucho porque es un poquito del color de la madera. Pero sí le da el toque. Ya cuando se pinten el resto de los tonos. Sí, ahí sí se diferencia. Ahí sí se diferencia. Estos proyectos también son muy lindos para recordatorios de fiestas, para primeras comuniones. Se usan mucho. Ahora está muy, muy de moda este estilo de virgencita para primera comunión. Para primera comunión. Lo recomiendo muy mucho. Y como les dije de pronto, si tienen niños también pues la virgencita les cae. Pero el divino niño también les encanta. El ángel de la guarda también les encanta para los cuartos de niños. Me parece absolutamente espectacular. Y para las niñas la virgencita lindísima. Sí, nosotros como papás encomendamos siempre a nuestros hijos a la virgen. Al ángel de la guarda y a la virgen. Yo les tengo a mis hijos, fíjense cómo van pasando mi hijo mayor que ya tiene siete años. Yo le tengo un cuadro, pero con el ángel de la guarda bordado en punto de cruz. Y toda la leyenda de ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. He escrito también en punto de cruz. ¿De cuándo era bebé? Desde cuándo era bebé, claro que sí. Personas muy allegadas a mí me lo dieron cuando mis hijos nacieron. Y es un excelente detalle para cuando el hijo de una amiga o van a dar el detalle que el bebé nace. Para las primeras comuniones, como acaba de decir Diana también. Para los cumpleaños de los niños también. Es absolutamente lindísimo, un recordatorio de esta manera. Pausa para comerciales. En minuticos regresamos para ver cómo vamos adelantando nuestro proyecto en el día de hoy. Jueves de manualidades. Ya volvemos. Con McPollo todos notan lo saludable que estás. Y tú notarás lo bien que te sientes. Porque McPollo es un pollo delicioso, saludable y nutritivo. McPollo número uno en Colombia. ¡Suscríbete al canal!